Este juicio decretado se inició en el Tribunal 16 de Juicio de Caracas, pero en medio de ese juicio, concretamente el 11 de junio pasado, el 11 de junio del año 2024, los abogados José Manuel Piagione Velázquez y Giovanni Manuel Urbano Hernández, actuando como defensores de los 10 acusados, interponen el recurso de abocamiento ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuáles son los motivos que plantean estos abogados para solicitar la intervención de la Sala Penal, para solicitar la intervención del Alto Tribunal de Venezuela? Ellos básicamente denuncian un fraude procesal cometido presuntamente por el Ministerio Público con el objeto de aterrorizar a los 10 acusados y forzarlos a un desalojo del inmueble donde residen. Pero veamos cómo lo escribe o cómo lo describe el documento consignado ante la Sala Penal. Abre comillas. Para esta defensa técnica, los dos abogados que les nombré anteriormente, los prenombrados defendidos se encuentran cumpliendo medidas de presentaciones periódicas de manera arbitraria e injustamente cada 15 y 30 días ante la Oficina de Presentaciones de Alguasilasgo, con motivo de la decisión judicial dictada por el Juzgado X en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas. A la presentación para oír al imputado en fecha desde el año 2018 por los delitos de invasión, agavillamiento, promotores de invasión, uso de documento privado falso, todos del Código Penal vigente. Prosigue. Decisión esta que constituye un fraude procesal cometido por el representante de la Fiscalía 40, abogado Ernesto Graterol, fiscal auxiliar del Ministerio Público. Fraude procesal al simular un hecho punible como lo es el delito de invasión con la finalidad de apremiar un desalojo forzoso, lo cual es contrario a derecho por la providencia de prohibición de desalojo forzoso de la Sala Constitucional del TCJ del 2015, en un caso que se trata de una relación entre particulares como lo es una relación de arrendamiento entre una multiarrendadora y unos arrendatarios que fueron presentados como invasores ante el juzgado décimo en funciones de control del área metropolitana de Caracas, al igual que constituye un terrorismo judicial avalado por dicho juzgado por cuanto que si se examina pormenorizadamente la referida solicitud de abocamiento podrá arribarse de manera inequívoca que estamos en presencia de un fraude procesal y ante un terrorismo judicial por ser contrario al derecho para solucionar el conflicto como lo es la vía penal ante el caso entre particulares, la cual es exigencia conforme a la doctrina reiterada del máximo tribunal de justicia en las uniformes y pacíficas jurisprudencias, tanto de la Sala Constitucional como de la Sala de Casación Penal, lo cual tiene claro perfil constitucional, pues en esta labor judicial se encuentran inmersos principios constitucionales de obligatorio cumplimiento por parte de los jueces de instancia como lo son el debido proceso, derecho a la defensa y tutela judicial efectiva.